Pistola escuadra sonaron Vomitan balas de acero Se murieron dos amigos Por un amor traicionero Y la culpa fue Adelaida Que era mujer de un cuatrero Al temió era un mal hombre Que se decía muy buen gallo Decía yo caso paloma Les doy amor pasajero Pero el gallito perdió Siendo un sancho palomero Y cuando al pueblo llegó Sus amigos le contaron Al temió ya tu mujer Te está poniendo los sueños ¿Te pareces a saber El que vive en los habernos Díganme nombres señores Díganme nombres señores Si alguien se cree que es amigo Y Juanito contestó Lo considero un mendigo Se llama Anselmo López Y él dice que él es tu amigo Se oyeron muchos balazos Que parecía fogonera Al temió ya estaba puesto No le dio miedo siquiera Los dos amigos tiraron Y los dos cuerpos cayeron Ahora sí mi bolión Ahora sí mi bolión siguió Él de pechito amarillo Con el consejo santo Los que andan comprometidos Con las mujeres casadas Cuídense de sus maridos Cuídense de sus maridos